La vieja puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero qué tal si te compro para llevarme conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero los de tu casa se oponen Nunca te dejarán ser mi esposa Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Yo siempre te he querido de veras No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me dejo en triste desprecio Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo